Pero aquí tenemos el cuadro general con esos semifinales de conferencia con ese ya finalista, San Antonio 2005, que tendrá ventaja de campo con cualquiera de los dos que pase de la siguiente ronda de Golden State 2017 y San Antonio Express 2014 y del otro lado de la costa este, que es el partido que vamos a ver hoy y hoy va a tener que intentar otra vez Chicago Bulls del 96, la misma machada que tuvo que ejercer en primera ronda porque los Cleveland Cavaliers de 2016 le ganaron el primer partido en casa a Chicago en primera ronda y después Chicago tuvo que ganar el partido en la cancha de Cleveland, forzando dos prórrogas y con 58 puntos de Michael Jordan y después en Chicago el tercer partido lo ganaron. ¿Qué pasó en las semifinales de conferencia? Pues que la River les ganaron en casa a los Bulls del 96, por lo que ahora están en la misma situación que antes van a tener que ir al Boston Garden, el partido que vamos a ver ahora, y ganar en el Boston Garden para forzar un tercer partido en Chicago. Ahí dice Micodina, ojito Boston 65, el señor de los anillos, claro, en la Tierra Media, ayer fue Michael Jordan aquí arriba fue Michael Jordan en el partido que vimos ayer, bueno ayer no, el domingo, el primer partido en el que Michael Jordan visitaba la Tierra Media de Bill Russell y no conseguía, es más, Bill Russell le hizo cuatro tapones a Michael Jordan y veremos a ver cómo se reponen, aunque bueno, era un partido en el Boston Garden, hay que decirlo, ganaron su partido en casa a Boston y bueno, tendrán un segundo partido en Chicago para los Bulls ganar y forzar un tercero, que sería en el Boston o también Bill Russell, pues para certificar el pase. De momento ya lo decíamos antes de empezar que los dos San Antonio habían ganado el primer partido y los dos Boston habían ganado su primer partido de momento el primer intento de Los Ángeles de forzar un tercero no han podido, veremos ahora Michael Jordan así que voy a poneros el comparador de equipos antes de empezar, vamos a ver, aquí está, de visitante los Chicago Bulls del 96 que van a visitar el Boston Garden del tío Larry, de Larry Bird y aquí lo vemos, pues dos equipos que ya lo decíamos, que eran bastante parejos incluso les costaba el uno al otro sobrepasar las defensas y acabó el partido, el primer partido con una, un bagaje anotador bastante bajo, o sea, sufrieron mucho los unos y los otros para encestar canastas, vemos defensa al poste, los rebotes, el poder que tenían en el ataque en el poste bajo, Boston también una defensa muy buena del perímetro, los Chicago Bulls también una buena defensa en el poste, o sea, son dos equipos que defensivamente se parecen vemos el anterior partido, 68-61, que ganó Boston en la cancha en el United Center de Chicago y bueno, pues vamos a ver si consiguen otra vez la misma machada ya vimos a Michael Jordan meter 58 puntos para ganar en la cancha de Cleveland y me temo, me temo que hoy Michael va a aparecer y va a intentar hacerlo, lo vemos ahí vemos, pues los dos quintetos de los dos equipos, a Michael Jordan, pues promediando 29,8 puntos por partido hasta llegar a este partido las asistencias, Scottie Pippen con 4,6, Dennis Rodman, 11 rebotes, es el duelo que va a haber Dennis Rodman, ya lo decíamos, que está un poco más solo, bueno, también tiene a Luke Lockley pero claro, está luchando en una zona con Kevin Mahal y con Robert Paris que son un ala pivot y un pivot excepcionales, que tienen un poder en el rebote impresionante y ahí Dennis Rodman, pues bueno, se está haciendo fuerte pero le costó un poco, sobre todo, porque fue una batalla casi en la zona se centró mucho y veremos a ver este partido cómo se le da Scottie Pippen con 1,7 robos y nada, y vemos a Walton, incluso Walton que sale desde el banquillo, que siempre haciendo partidos increíbles Walton, la River liderando robos, 20,7 puntos por partido de la River que está bastante fino, no empezó muy bien la primera ronda pero evidentemente estuvo muy bien, fue el MVP del primer partido de esta semifinal Dennis Johnson, Mahal, con 12 rebotes y bueno, repasando aquí un poco los números y ahí vemos que venían los Chicago Bulls de promediar muchísima anotación y también de recibir mucho y Boston venía de recibir poco y de anotar poco y no sabíamos hacia qué lado se iba a inclinar el partido pues bueno, vimos que el primer partido en el United Center se inclinó del lado de Boston y acabó ganando esa batalla, pues 66 a 61 veremos a ver este segundo partido si los Chicago consiguen imprimirle mucho más ritmo hemos visto que Los Ángeles Lakers han jugado de una manera diferente y han llegado hasta el nivel que San Antonio le pedía aún así San Antonio al final ha conseguido ganar incluso también mucho mérito San Antonio y veremos a ver este segundo partido a dónde nos lleva muy verde en los Bulls de 93 nos dice mi codina ¿qué hace Ian Samper ahí? pues bueno, los quintetos los quintetos ah, Ian Samper, cierto es verdad, hay algunos equipos hay algunos equipos que tienen jugadores que no son evidentemente históricos y secuelan nos pasó que estaba había en un equipo que estaba Iliasova en un equipo de en los Lakers del 71 estaba Iliasova también y bueno, algunos equipos que no están completos entiendo, no sé si porque las plantillas eran más cortas o... pero bueno de todas maneras creo que no está en un gran número de... no tiene muchos minutos en la rotación así que bueno, nos vamos a ir ya al Boston Garden a mí no me engañas, jugón claro que sí aquí vemos los tras, bueno, os agradezco mucho que estemos aquí viviendo la magia del básquet sí, ya me lo dijeron también en primera ronda yo tampoco estaba muy al tanto y me lo dijeron con Iliasova que dijeron no, no, Iliasova es imposible que estuviera en Los Ángeles Lakers del 71 y efectivamente después Iliasova efectivamente no sé si estaba en Cleveland 2016 o en Miami creo que en Cleveland y bueno pues nada nos vamos a ir ya a vivir este segundo partido de hoy este Bulls del 96 del 96 los míticos de los tres últimos anillos de Michael Jordan Scott y Pippen y reforzados con un exuberante Dennis Rodman pues que visitan la cancha del Boston Garden de donde el tío Larry Larry Bear y ahí van los quintetos pues Chicago Bulls que irá con Ron Harper Michael Jordan Scott y Pippen Dennis Rodman y Luke Lonley y que visitan la cancha de los Boston Celtics del 86 que le reciben con Dennis Johnson Iman Samper Larry Bear Kevin Mahal y Robert París así que como siempre decimos nos montamos todos en el autobús marca de Lorient junto con los Chicago Bulls de 1996 y nos vamos a ir todos a 1986 a ese Boston Garden del equipo de Larry Bear a ver si estos Chicago Bulls de Michael Jordan vuelven a repetir la machada y ganan a domicilio para forzar un tercer partido en el United Center así que vamos para allá Are you ready for season 7 events this weekend aboard the Cancha del Mar it's dime time work with the community to pass the ball and earn rewards meanwhile the city hosts the 90s if you're my player is a 90 overall or above this is the event for you 2K Sports welcome to the following presentation of the NBA y se va a empezar a escuchar ya el rugido este Boston Garden ahí con el parque antiguo pinturas antiguas vestimentas antiguas del 86 y aquí están los quintetos iniciales y ahí vemos a Larry con Scotty los duelos de 33 ahí vemos ventaja local A plus es una ventaja alta como local pero bueno hemos visto a equipos perder con esa ventaja así que no me atrevo a decir un pronóstico no es en el chat bueno os alegro me alegro y os agradezco a todos los que estéis al otro lado viendo esta retransmisión espero que disfrutemos de un gran partido y ya Dennis Johnson con la bola metiéndola para Mangel dentro de la zona peleando con Dennis Rondon ahí está Mangel haciéndose fuerte al cristal rebote para Rodman buena defensa de Rodman ya para empezar contra Mangel a este Michael Jordan rapidísimo Michael volando volando y cruzando la cancha Air Jordan para machacar y poner los dos primeros puntos del partido creo que Michael ha empezado fuerte ahí está Johnson canasta de Dennis Johnson suspensión desde el tiro libre excepcional 2-2 vamos Chicago ahí está Micodina con Chicago claro queremos un tercer partido ahí está Michael Jordan volando para adentro Michael volando por encima de Ian Samper el infiltrado Samper 4-2 Michael Jordan defendiendo a Samper ahí está Larry Bird cocodrilo Dandy como decía Micodina Larry Bird en suspensión hacia atrás canastón excepcional de Larry Bird bueno 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 vamos a tener pues como ya vimos en el partido anterior creo que en estos partidos donde ya se juega la eliminación se ve que los jugadores empiezan asumiendo mucho desde el principio y jugando mucho Dennis Rodman en el perímetro con Pippen Dennis se come a Harper ahí está debajo del aro Jordan hablaban de hit al cristal y para adentro la naranja Michael Jordan 6-4 6 puntos de Michael Jordan ahí están los primeros 6 de Chicago son de Michael Dennis Johnson ahí está Dennis Dennis ahí está balón para Larry Bird suspensión creo que es de 2 ahí excepcional canasta para empatar el partido de Larry Bird que le acepta creo que le está aceptando el duelo a Michael ya lo vimos hemos visto defensas de Larry Bird el pase de Michael Dennis Rodman para abajo fundiéndola bueno empieza el partido con un ritmo altísimo 8-6 cuidado que esto puede ser un partido que se decante un poco más estilo a Chicago vamos a ver esto como le sienta a Boston evidentemente hoy pues tiene para ganar en casa el partido Larry Bird Larry fuera para Samper Samper para Mahel Mahel se va a acabar la posición Mahel para Samper de 3 Samper no entra pega en el hierro rebote para el Longley Harper posición para Chicago que va 2 arriba y está Pippen cruzando la cancha no les dio tiempo a colocar si tenemos a Slankan de Pippen Scotty Pippas sí señor excepcional el mate de Pippen Cruella de Bill ahí está Samper Dennis Johnson Larry Bird ahí está Don Larry se da la vuelta se gira Larry ahí está como hace el amago Larry qué movimientos qué fundamentos de Klinic Larry Bird al cristal y para adentro volviendo a poner la distancia menos 2 2 arriba para Chicago cuidado eso va a ser campo atrás no el que era manotazo de Larry punto de robar Boston ahí está Michael Michael para Luke Longley intentado de sacar la canasta bien defendido por Robert Parry rebote también para él Dennis Johnson posesión de Boston que se celebra al público para intentar empatar el partido Dennis Johnson ahí está Dennis Johnson con la bola Mahel Mahel busca Larry Larry con Pippen ahí está Larry se da la vuelta el semigancho de Larry no entra pega en el hierro Lonley ahí está Pippen hacia afuera Harper Pippen ahí está Scottie con la bola Scottie para Ron Harper Ron Harper intentando otra canasta le defiende Samper el infiltrado Samper se la enseña a Ron Harper ahí está el cristal y para adentro Ron Harper muy buena canasta 12-8 más 4 Chicago en la cancha del Boston Garden en este año 1986 dejando en el tiempo aquí en NBA Playoff Classic segundo partido de estas semifinales de conferencia entre Boston y Chicago ahí está Larry Bird de 3 dentro el triple de Larry Bird 12-11 excepcional Larry cuidado Larry es muy entupado tenemos comentarios de Micodina Bird el tío que mejor fundamentos de básquet ha tenido ahí lo tiene el canastón de Michael canastón excepcional de Michael Jordan que lleva 8 puntos y todos los Boston Celtics llevan 11 cuidado con ese dato claro nos que ha salido enchufado Michael sí señor los fundamentos de Larry que también lo enseñaba con ese triple qué cantidad de recursos Mangel en suspensión excepcional la canasta de Kevin Mangel 14-13 1 arriba Chicago y posición para ellos y Codina hasta que llegó locura Donchis ahí está Michael suspensión hacia atrás de Michael se queda corto el lanzamiento de Michael Jordan rebote para Samper ahí está Samper defendido por Michael debajo del arro Robert Paris rapidísima la transición a Lundle y todavía le falta por llegar algunos segundos y estaba Robert Paris ya mate plácido para poner por delante a Boston cuidado estamos viendo ya un nivel en que cuesta ver sobre todo en partidos decisivos como este estamos viendo que cuesta que un equipo se distancie mucho de otro pero eso nos garantiza por supuesto espectáculo y además estamos viendo dos equipos de altísimo nivel ya lo decíamos estos Boston Celtics la ribera ahí está Michael Jordan para adentro la bandeja de Michael Jordan tres anillos para ellos 94-95-96 tres anillos también para Boston 81-84-86 si no me falla la memoria de los datos que estuve antes viendo equipos que curiosamente ahí está Larry cuidado que tenemos que no está Larry se lanza en suspensión Larry erra el lanzamiento pega en el hierro será la contrarápida Chicago Steve Kerr con la bola Scottie Pippen decía que estos dos equipos claro se sacan 10 años y no llegaron tal y como están construidos en este momento a enfrentarse pero si se enfrentaron Michael Jordan y Larry Bird creo en los play-offs del de este mismo año del 86 y en primera ronda les ganaron está el robo de Chicago transición rápida de Chicago ahora acabo con el dazo curioso Michael Jordan con la bola en la esquina Michael Jordan contra Larry vaya duelo de bestias ahí está el balón para Scottie Scottie está defendiendo ahí está Scottie buen tiro en suspensión al cristal para adentro canastón de Scottie Pippen 18-15 decía que quedaron eliminados los Chicago Bulls los Chicago Bulls del año 86 ante estos Celtics y creo que fue el año en el que Michael Jordan promedió 43 puntos en los play-offs creo no lo estuve mirando antes muchas páginas de Wikipedia y creo que fue en el mismo año y aquí está un Michael Jordan ya evidente más veterano enfrentándose los dos equipos en su mejor momento bola para Tony Kukocz ahí está Michael que está haciendo un partido excepcional ahí está Walton defendiendo el Scottie de tres para adentro el triple de Scottie Pippen cuidado 21-15 cuidado con esta racha de los Chicago Bulls encabezada por un Michael Jordan que sea a tope y también por un Scottie Pippen que se ha sumado a la fiesta Scottie Pippen que hay que destacar que siempre ahí está la reverse suspensión de Larry limpia de cocodrilo Dandy Larry dándole cuerda al partido y vida a su equipo 21-17 un minuto al final del primer cuarto ahí está Michael Jordan Michael Jordan enseñando la bola Larry Bear duelo del 33 Scottie Pippen bien defendido por Larry le coge el rebote excepcional Larry Bear para el final de este primer cuarto no dejar que se escape Chicago importantísimo lo que está haciendo Larry Bear debajo del aro Robert París que todavía no ha aparecido Robert para adentro Robert París un hombre lobo en París claro que sí ahí lo decía Micodina triple ratatata de Scottie el que vimos antes ahí está Michael Jordan haciéndole el juego Michael Jordan bandejita al cristal y para adentro bueno vaya primer cuarto de Michael Jordan yo no sé si he visto todavía un primer cuarto con tanta anotación de un jugador 23-19 porque también hay que decir que claro los 58 puntos de Michael Jordan de este Michael Jordan del 96 contra Cleveland fueron con dos prórrogas y metió 26 puntos en las dos prórrogas o sea fue una actuación excepcional pero en un primer cuarto de un partido no sé cuántos puntos lleva Michael Jordan se va a sentar Scottie se va a sentar Scottie queda de base Michael 23-19 final del primer cuarto 12 segundos ahí está Sitchin Sitchin con la bola algunas segundas unidades aquí sobre la cancha ahí está se le va a acabar la posición a Boston buena defensa de Michael Jordan contra Sitchin Sitchin Ange es de tres o de dos no lo sé y entra triple de Ange para acabar el primer cuarto cuidado importantísima esta canasta de Ange que estaba sobre la cancha desde hace un rato y lo único que había visto era como delante del estaba Scottie Pippen y Michael Jordan metiendo canastas y ha metido un triple al final para ponerse solo a 1 23-22 excepcional primer cuarto que hemos visto en unos Chicago que ya decimos que tienen que ganar para seguir en el torneo ahí dice Mikodina bueno también había dicho antes Mikodina Kukoc vamos lo que hiciste con la yugoplástica historia claro que si hemos visto grandes partidos de Tony Kukoc no siempre ha estado en un alto nivel pero vimos un partido en el que metió si no me falla la memoria 16 puntos Tony Kukoc un gran partido y Mikodina dice pocos minutos para Walton mal Kissy John desde el banquillo claro mira está pues mira buen dato Mikodina no sabía yo que estaba Kissy Jones en el banquillo de estos Boston excepcional dato porque Kissy Jones le hemos visto por supuesto en los Boston Celtics de Bill Russell y meter una canasta sobre la bocina en el primer partido de primera ronda para salvar ahí está la canasta rapidísimo Chicago y el mate de Michael Jordan delante de Robert Paris empieza esto rápido 25-22 decía eso que el primer partido de primera ronda entre Boston Celtics del 65 del 65 contra Philadelphia del Dr. J de Julius Erving del 77 y van perdiendo de 3 a 14 segundos para el final y un triple de Kissy Jones ahí está Larry Bird que bien se va en el bloqueo Walton excepcional la carasta de Larry Bird que creo que está haciendo unos porcentajes espectaculares ahí lo tenemos 6 de 8 13 puntos de Larry de Cocodrero Dundee excepcional Michael Jordan por supuesto ahí está en la esquina Butler no entra el triple y rebote para Robert Paris ahí son poderosísimos vemos incluso que parece pequeño Denny Rodman al lado de Robert Paris ahí está la canasta Walton para adentro ahí no va a fallar Walton Walton que creo que tiene minutos en esta rotación ya está por delante con esa canasta de Walton ya está Boston por delante con ese fallo en el triple de Butler ahí está Tony Kukoc jugador croata excepcional lanzador le hace el bloqueo le hace el bloqueo Rodman ahí está la canasta de Kukoc no entra bien defendido por Paris y encima coge el rebote defensivo cuidado que está apareciendo Paris en escena debajo de la zona Sitchin Larry Bird Larry Bird para Paris va a entrar Paris le defiende Rodman bien defendido por Denny Rodman que le acepta la batalla en la zona excepcional Denny Rodman con esa defensa ahí está Michael Jordan contra Paris le hace el bloqueo ahí está para Rodman debajo del aro ¡paponazo! pincho de merluza de Walton por detrás de Denny Rodman que no le vio llegar la River la River se da la vuelta al reverso cuidado a punto de perder el balón la River Sitchin Sitchin que está solo pero Sitchin ¿quién deja solo a Sitchin? ahí está la bandeja la bandeja no la bomba de Sitchin que no entra a tablero rebote para Chicago esto está en ritmo frenético el pase de Jordan Buckler para abajo ahí está Buckler ahí está Micodina claro que sí ¡tapón! ¡el tapón! ¡el taponazo! claro que sí creo que pegó pegó en el tablero el tapón excepcional vaya mandoble vaya mandoble le dio excepcional ese taponazo de Walton que Walton siempre eso tengo que decirlo mira Micodina lo dice que son pocos minutos para Walton pues Walton siempre que ha salido lo ha hecho excepcionalmente bien siempre ha hecho grandes rebotes ofensivos dando segundas oportunidades metiendo muchos puntos yo creo que debe de dar una media de 8, 10, 12 puntos por partido saliendo desde el banquillo es excepcional Walton a ver si tiene más minutos ahí va Samper el infiltrado Samper se da la vuelta bandeja de Samper ahora por él por delante a Boston 28, 27 Michael Jordan con la bola está sentado vemos que sigue sentado Scotti sigue Buckler en la pista sigue Lonley ahí está Michael el solo Michael para adentro bien defendido y aún así lancesta Michael Jordan que está incandescente 16 puntos esta noche para él no hemos llegado al descanso madre mía Michael 5, 16 para llegar todavía al final del segundo cuarto ya lleva 16 puntos Larry la canasta que no entra manotazo de Majel buen rebote de Danny Rodman ahí está la canasta velocidad de Michael Jordan quiere llegar Michael tiene debajo no vio a Danny Rodman se da la vuelta suspensión de Michael Jordan que no entra que bien cerraron ese rebote para Danny Rodman Larry ver con la bola ahí está Larry Boston si consiguen parar Dennis Johnson para Samper ahí está Michael Jordan defendiendo el exterior sin darles opción al entrar Dennis Johnson dentro para Majel cuidado con este cuidado con Majel se da la vuelta con Ron Harper evidentemente le saca centímetros le saca envergadura y para adentro fácil el semigancho de Majel ahí está Harper debajo ahí está el manotazo de Majel cuidado Samper ahí está el infiltrado Samper Robert Paris dentro de Robert Paris para poner la primera ventaja de 3 29-32 arriba Boston en su casa en el Boston Garden diciéndole a Michael que no va a ser fácil lo que está intentando y es ganar aquí en el Garden en el 86 nulo le importadísimo pero ¿quién coge el rebote ofensivo? Dennis Rodman aquí tengo comentarios a ver si soy capaz cuál es este deporte ahí está Johnson vamos a por todas claro que sí Dritz aquí está el triple de Samper no entra rebote Harper dice Nicodina cabrón si no sabes cuál es este deporte claro que sí Michael Jordan al tablero cuidado buena defensa sobre Michael de Samper le han infiltrado muchas gracias dice porque estoy viendo aquí bueno Dennis Johnson cuidado con esta posesión son posesiones tan frenéticas que no me da tiempo a leer los comentarios Johnson Dennis Johnson 8 segundos de posesión cuidado bien defendidos estos Boston Celtics que van uno arriba aguantando a Chicago defendiendo bien la River intentando asantar tiro muy forzado no va a notar pero ¿quién coge el rebote? Robert Paris para adentro al cristal excepcional Robert Paris que siempre que está apareciendo está siendo importante dice este tío es Eugenio Dritz tengo los pelos de punta muchas gracias mi codina de Dritz claro es de mi familia Garadritz que primo mío muchas gracias por supuesto por el raid gracias a los telespectadores que seguís que estáis disfrutando de esto mi infancia tío tú eres de su familia no confundas muchas gracias a la familia claro que sí pues nada muchas gracias por vuestras palabras muchas gracias Dritz claro que sí primi un abrazo grande aquí viajando en el tiempo en el ciberespacio enfrentando a los mejores equipos de la historia y tenemos a Michael Jordan hemos visto una canasta de Boston que vuelve a poner el más tres para ellos y va a sacar ya de de banda tres cero seis para acabar este segundo cuarto Michael Jordan moviendo para afuera para Pippen Luke Lonely Luke Lonely para Jordan ahí está Michael Jordan bien defendido la sucesión de Michael para adentro Michael pero Michael 33-34 excepcional el partido que está haciendo Michael Jordan creo que este partido va a ser histórico el tope evidentemente es de Michael Jordan de 58 puntos en un partido en un partido sin prórrogas lo hizo creo que Magic con 40 si no me equivoco tendría que mirarlo pero creo que hoy lo que está haciendo Michael Jordan está siendo espectacular haya o no haya prórroga Larry Verde desde el tiro libre para adentro Larry cuidado con Larry que le está aceptando cada movimiento y ya son 15 puntos para él también 64% en tiros de campo ahí está Rodman Micodina yo ya no cambio más de canal de Twitter muchas gracias Micodina intentamos dar un espectáculo digno también de la calidad de estos jugadores jugadores de baloncesto que tanto nos hicieron disfrutar está bueno el pase de Scottie Pippen lo roba Cocodrino Dandy con el látigo robo de Larry ahí está París entrando buena defensa y ahí está Mangel muy buena defensa de Ron Harper contra Robert París Michael Jordan cuidado la transición rápida de los Chicago Bulls ahí está Michael Michael hacia afuera Ron Harper Luke Lonley Luke Lonley ahí está la canasta Ron Harper no es bueno el lanzamiento de Ron Harper pega en el hierro rapidísima la transición Dennis Johnson muy fino se queda corto rebote para Dennis Rodman se agudizan ahora las defensas al final del segundo cuarto hay que dejar las cosas claras antes del descanso vamos a ver quién se lleva el marcador en suspensión de Michael Jordan que no entra el rebote para quién para Dennis canasta excepcional de Dennis Rodman qué rebotazo qué rebotazo de Dennis Rodman que va a ser muy importante ya lo decíamos en el primer partido lo para Boston porque está haciendo está manteniendo de momento la ventaja pero Chicago está ahí a un puntín 36-35 arriba al equipo de casa en el Boston Garden hace mi codina me llamo Michael Michael Jordan claro como dice además la cabecera todos imagino que a mí yo estoy ahora pues evidentemente viendo los partidos cuando no en directo siempre porque a veces llegas cansado pero evidentemente estamos pendientes de los playoff actuales y esa esa mítica frase de Andrés Montes antes de empezar esa cabecera de Movistargo me llamo Michael Michael Jordan claro que sí viviendo la mágica del básquet recurso baloncestístico all time aquí en NBA Playoff Classic intentando descubrir quién es el mejor de la historia y claro muchos muchos pensaréis pues tendréis favoritos pues como estos Chicago Bulls pero que están sufriendo y pasando lo difícil y ahí lo vemos Boston otra vez más 3 38-35 y 48 segundos Michael de 3 triple triple de Michael Jordan 38 iguales excepcional la canasta de Michael Jordan lo decimos para mí un homenaje al gran Andrés Montes que me enseñó este deporte y cómo vivirlo de una manera excepcional Larry Bird Larry Bird con la bola empatados a 38 iguales 27 vaya pase por detrás de encima del Walton intenta la canasta vaya pase de Larry aún así es posesión para Chicago 21 segundos para el final del segundo cuarto para intentar ponerse por delante aquí en el Boston Garden año 1986 fijando en el tiempo Steve Kerr el actual entrenador de Golden State con la bola ahí está Michael Jordan se va debajo del aro pero bien defendido por Ange ahí está Ange debajo Michael Jordan semigancho al cristal y para adentro Michael a 3 segundos para que acabe el cuarto excepcional 3 segundos vamos a ver si le da tiempo a Boston a intentarlo es Sitchin el que lo intenta desde lejísimo si no consigue el triple desde su campo y cuidado se levantaba el público pero ahí está Michael dándose golpes en el pecho diciendo que él ha venido aquí a jugar al baloncesto y 40-38 ahí va Larry tranquilo Larry también Cocodrilo Dandy está tranquilo porque también ha hecho un gran primer tiempo se lo dice Micodina ratatatata claro esa mítica ratatatata triple ese pedazo de triple de Michael Jordan que hemos vivido bueno hemos visto yo creo que dos primeros cuartos vemos las mejores imágenes de este primer y segundo cuarto esas canastas de Michael Jordan y de Larry Bird excepcional el duelo que estamos viendo y eso sí que es bonito también ver que por lo menos están todos los jugadores a topísimos están demostrando sobre todo también en momentos hemos visto antes a Kobe y a Sack sacar lo mejor de ellos no han conseguido ganar porque también Tim Duncan ha hecho lo que mejor sabe es jugar un baloncesto impresionante y estamos viendo un Michael Jordan y un Larry Bird excepcionales y veremos a ver si Larry consigue cerrar la eliminatoria en casa o Michael fuerza al tercero 61% en tiros de campo Chicago 56 para Boston tenemos rebotes 14-11 igualados también vemos que la la lucha está siendo fiera y vemos los 23 puntos de Michael Jordan al descanso 23 23 puntos ahí está claro y está Sackill claro Sackill el comentarista ahí le tenemos saludando a la cámara le saludamos aquí desde el otro lado a esa mesa de NBA 2K porque está Sackill claro Sackill se comentó así mismo antes claro ahí está el artículo 34 hago lo que quiero como quiero y donde quiero claro que sí lo hizo ahí vemos el primer plano de Michael Jordan un Michael Jordan de estos Chicago Bulls del 96 que bueno 23 puntos al descanso al descanso 11 de 15 en canastas o sea excepcional lo que hemos visto de Michael Jordan y bueno se avecina yo ya lo estoy viendo venir un partido histórico además Michael Jordan creo recordar que el partido mítico contra los Boston Celtics que le metió 62 puntos en playoff creo que fue en playoff y fue pues en el Boston Garden creo recordar así que igual está tiene memoria está Michael se va Michael la bandeja la bombita de Michael para adentro más 4 Chicago que no quiere dar tregua Michael a esto 25 ya para él Lupita Kroenik está Larry Bird ya está con la bola ahí está Larry Larry muy forzado pero aquí me aparece Robert Paris importantísimo muy bien defendido por Ruth Longley Michael Jordan saliendo ya la transición rápida cuidado con Chicago que puede ampliar más la ventaja en este Boston Garden del 86 ahí está Michael es de 2 no entra sale pero rebotó en el hierro el rebote es para Aden pegan en la pierna es balón para los Bulls es balón para los Bulls no sé a quién le ha pegado y vemos el tapón el tapón efectivamente pegó en el tablero el tapón de Walton ahí lo tenemos taponazo excepcional ese tapón a Denny Rodman de Walton el malo de los hermanos Walton Luke Longley Luke Longley Michael Jordan desde la esquina de 3 no entra el triple de Michael Jordan y rebote para Boston se hubieran puesto con más 7 buscaba hacer daño ahí Michael Jordan desde la esquina a los Boston Celtics Dennis Johnson Robert Paris Robert Paris que está apareciendo para coger rebotes importantes Mahel Mahel con Denny Rodman Randy Rodman se hace fuerte en la zona contra 2 2 contra 1 y todavía acaba ganando Denny Rodman excepcional vemos un Kevin Mahal que no está deteniendo muchos puntos desde el tiro libre Pippen para adentro cuidado 44-38 más 6 para Chicago decíamos que Mahel no está haciendo mucho punto no está teniendo mucha participación anotadora y eso es también se puede deber al gran trabajo que está haciendo Denny Rodman ahí le tenemos Mahel con Denny Rodman movimiento de Mahel al tablero no entra buena defensa otra vez de Denny Rodman excepcional Michael Jordan transición rápida la Rivera ahí está Mahel Mahel contra Denny Rodman ahora buena defensa de Mahel se la devuelve se la devuelve a Denny Rodman las defensas aquí Samper el infiltrado Samper defendido por Scottie Pippen que siempre aporta muchísimo en todo en la defensa en el rebote en la asistencia excepcional Scottie Pippen siempre la labor no solo anotadora sino del equipo completo sigue el 44-38 se va a acabar la posición de Boston Dennis Johnson Dennis Johnson que tiene buena mano Dennis Johnson pero bien defendido intimidado por Denny Rodman ahí está la transición rápida Michael Jordan si quiere ir de la river Michael Jordan hace el quiebro Michael el juego de tobillos Michael ahí está jugando para Rodman Ron Harper sigue el más 6-6 Michael de 3-3 dentro triple de Michael Jordan 37-48 y dice más les pide más al público de Boston pero bueno esto es un del piforre Daniel es un bueno bueno no diría yo todavía que Boston está todavía fuera porque hemos visto distancias y auténticas panas hemos visto, pero evidentemente la racha ahora mismo que lleva Chicago es importante porque yo creo que es la primera vez que se ponen a una distancia de de más nueve, como estamos viendo ahora, en distancia seria con ese pedazo de triple de Michael Jordan, y veremos a ver cómo relaciona Boston, están en casa pero ahora Chicago, si sigue teniendo esa fuerza en las defensas y en el rebote para cazar los rebotes defensivos que está mostrando Danny Rodman, y decimos a Mahel Mahel contra Rodman, momento importante, Mahel se da la vuelta, pero que movimiento de Mahel, que movimiento, pivotando sobre su pie de apoyo buscando la puerta abierta al Cristel y para adentro gran canasta de Mahel, la necesitaba Boston 47-40 vamos a hablar de Ron Harper con Michael está haciendo un partidazo Michael Jordan ya no sé los puntos que lleva es un despiporre, como dice mi codina claro que sí, Chicago aquí poniéndolo claro en el Boston Garden que se quieren quedar en este NBA Playoff Classic donde estarían forzando ahora mismo con esta victoria en el Boston Garden un tercer partido, ahí está el balón que va a robar Samper, el infiltrado se va a ir para los Bulls la posesión y decíamos eso que si os gana Chicago aquí en Boston se forzaría un tercer partido en el United Center de nuevo Scottie Pippen para Denny Rodman en el perímetro muy lejos de donde hace daño con Walton Michael Jordan de 3 ¡dentro! triple de Michael Jordan 10-2 la racha ahí vemos el despiporre que decía mi codina en los últimos casi 3 minutos ya son más 10-50-40 para Chicago Dennis Johnson de momento volviéndolo a hacer Chicago ya lo hizo contra Cleveland 2016 contra Lebron remontando perdieron en casa el primer partido ganaron en Cleveland y consiguieron forzar un tercero que también ganaron por dos puntos en un partido excepcional ese duelo de Lord Jordan Lebron que vimos se acababa la posesión rebote para Denny Rodman cuidado Chicago con posesión para seguir ampliando la ventaja Scottie Pippen Scottie ahí está entrando Scottie Pippen le cerraron le llevaron una emboscada ahí dentro de la zona Samper debajo para Dennis Johnson muy portado buena defensa de Michael Michael que está en el suelo Michael ¡ay! el tobillo de Michael Jordan por favor ¡ay! Michael Jordan está cojeando Michael Jordan madre mía el drama el drama ahora mismo esto es el estadio de Jordan ha vuelto a coger el disfra Dios es su estadio y se acaba de lesionar creo que está cojeando Michael Jordan madre mía por Dios ¿qué ha pasado? nos ha salido Brown pues tenemos lesión de Michael Jordan ahora mismo no sé si si puedo verlo de alguna manera bueno de momento quedan cuatro minutos para que acabe el tercer cuarto y Michael Jordan ha salido cojeando ahí está intentando otra canasta tapón de Walton va a ser falta y tiros libres adicionales da pausa y reinicia el partido no puedo no puedo porque es estoy siguiendo la partida según va lo que puedo hacer es darle al estar y ver es que no sé si puedo verlo si está lesionado o no nunca le he dado al estar en un partido como no he seleccionado yo la el usuario a uno de los dos lados no sé si puedo entrar en la alineación y ver la lesión cuando haya acabado sí cuando haya acabado puedo entrar en las plantillas y ver si hay alguna lesión de algún jugador en el campeonato y ver lo que tardaría en volver madre mía vaya shock acabamos de vivir en el Boston Garden con más once ahora mismo para Chicago que tiene la tarea de acabar este partido o sea mitad de tercer cuarto y último cuarto posiblemente sin Michael Jordan 51-40 cuando estábamos viendo una actuación histórica Sugar Brown no pues de momento Harper fallando el segundo 51-40 más once Samper vamos a ver ahí está transición rapidísima para adentro Dennis Johnson Michael está cabizbajo le vemos ahí cabizbajo para abajo madre mía este guión no lo esperábamos la lesión de Michael Jordan vaya momento Brown ahí está Brown Brown intentando entrar la canasta va a perder el balón Brown Sugar no ya lo decía Nicodino Sugar Brown no Samper con la bola Pippen defendiendo buena defensa de Pippen pero comete falta comete falta voy a ver Jordan ya jugó malo por comer pizza que sale a cojo perdemos pues a ver evidentemente ya es más nueve 51-42 tiros libres para Samper el infiltrado voy a dar la star voy a dar la star vale no puedo pedir tiempos muertos porque no tengo seleccionado ningún equipo vale no puedo entrar en alineaciones voy a ver si puedo entrar en estadísticas y si me dice algo de aquí de Michael lesionado en el tobillo lesión rara en tobillo derecho lesión rara a ver si aquí estos son los riesgos de lesión esto es como la ficha tobillo ahí lo tiene ahí está tobillo desgaste el cansancio desgaste alto tiene el tobillo rojo y el brazo un poco a ver yo igual vuelve igual vuelve vamos a ver tengamos esperanza porque pone lesión rara en tobillo derecho no se ha ido del estadio o sea no se ha ido así que yo creo que esto lo estáis viendo no sé imagino que no se bloquea si si todo esto lo estáis viendo vale pues ahora volvemos a los tiros libres después de este drama de que Jordan tenga una lesión rara en el tobillo derecho igual que la porón efectivamente mi codiga posiblemente bueno está 51 43 se va Ron Harper entra Steve Kerr bueno Michael Jordan parece que estaba está cabreado está como dando como lamentándose no sé a ver yo evidentemente parecía que cojeaba bastante no sé si en este partido volverá se está lamentando está 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 bramando Michael Jordan ahora mismo qué momento a ver para los amantes de para los seguidores de Michael Jordan hay que decir que sigue estando el otro equipo en el otro lado de esta conferencia este el Chicago Bulls de 1993 que perdieron el primer partido con Bill Russell pero están en el torneo todavía pueden ganar a domicilio también lo van a tener que hacer en el Boston Garden y veremos no no va a ser en casa donde van a poder jugar el segundo Scottie Pippen dependerá del Scottie 51-44 o sea momento crítico en Chicago ahora mismo vamos a ver qué es lo que sucede porque yo ahora mismo estoy claro estoy alucinando con este momento con lo que ha sucedido porque Larry Bersi sigue en la pista vemos a Michael Jordan cabreadísimo ahí está Larry Larry debajo del aro para Walton ahí está Walton para abajo por Walton haciendo daño 51-46 crisis anotadora que desde la lesión de Michael Jordan solo ha sido un punto en un tiro libre lo que ha notado Chicago es anímico ahí está Tony Cunco defendido por Walton que le evita la canasta y están todos yo creo en shock veremos a ver Larry Bersi Larry Bersi para Robert París Robert París haciéndose fuerte debajo del aro Brown que es pequeñísimo ¡ay madre mía! creo que ha sido un tapón de Scottie creo que sí todavía tienen a Scottie vamos a ver si consiguen aguantar debajo del aro Tony Cunco otra vez con Walton otra vez bien defendido por Walton que se le ponen las suelas incandescentes Larry Bersi pase para Dennis Johnson la bandeja al cristal y Dennis Johnson que está haciendo Pupa ahora mismo 51-48 remontando Boston cuando estaban más 10 abajo en el marcador y esa lesión de Michael Jordan que está truncando la carrera de estos Chicago Boots ahí vemos informe de lesiones esguizo en el tendón de Aquiles 2 a 4 semanas 2 a 4 semanas lesión de Michael Jordan pues ahora sí que seguro que no vuelve Steve Kerr taponazo de Walton el Pippen de 3 ¡dentro! triple de Scottie Pippen 54-48 para llenar de esperanzas a los seguidores de Chicago 2 a 4 semanas eso quiere decir que si pasaran de aquí a la final incluso a las finales creo que no jugaría Michael Jordan ¡qué desastre los Bulls! dice Micodina lo bueno es que Jordan del 96 no sabe lo que le pasa a Jordan del 96 en este partido el DeLorean claro no tenemos la paradoja claro él no es consciente o puede llamar el Jordan del 96 por teléfono a su Jordan más joven y decirle ¡gánalo tú! que yo no puedo que me han lesionado del esguince del tendón de Aquiles ¡qué rabia! vemos a Michael Jordan lamentándose Ansh Ansh con la bola 1-20 para que acabe este tercer cuarto nos hemos quedado pero en shock con esta lesión de Michael Jordan cuando estaba haciendo un partido memorable 54-48 ahí está la Rivera intentando entrar que más para la bandeja para adentro ¡ah no! son pasos son pasos de Cocodrilo Dandy va a entrar Mahol y es 54-48 de momento con ese triple de Scottie bueno vamos a ver si no vemos la versión de Scottie Pippen pero demencial o sea va a tener que aparecer Scottie para intentar aguantar evidentemente queda muchísimo partido todavía sigue estando Denny Rodman vamos a ver que vemos de Luke Lolley ahí con Walton Luke Lolley semigancho de Luke Lolley que no entra porque Walton Walton es un venado defendiendo y lo está demostrando porque no se le ha escapado nadie Larry Bess rapidísimo intentando otra canasta defendido le salta Scottie Pippen cuidado con Scottie que ha venido aquí a la fiesta a decir que esto no se ha acabado Ron Harper Ron Harper Barcan a Stone de Ron Harper al cristal esa bomba tablero 56-48 más 8 para Chicago siguen aquí los Bulls siguen aquí sin Jordan y se levantan aunque Michael no se levanta que está cabreadísimo está quemado con el mundo ahora mismo evidentemente igual que nosotros que nos hemos quedado nos hemos quedado secos con esa lesión de Michael Larry Bess Larry Bess defendido por Scottie Pippen ahí está Larry de 3 Larry no entra pega en el hierro rebote para Cucco 18 segundos para el final del cuarto cuidado que puede acabar el cuarto bien Chicago vamos a ver Ron Harper con la bola Ron Harper 10 segundos ahí está Ron Harper Ron Harper se va a acabar en el cuarto lo va a acabar el Ron Harper rapidísimo que viene entre Ron Harper machacando la canasta Ron pero Ron excepcional 58-41 48 se acaba tirando de su campo creo que no vale la canasta y no entra pues más 10 cuidado con Chicago que no han dicho adiós y esto a Larry le tiene que estar doliendo vemos como se lamenta y vemos el primer plano buscan a Michael Jordan que se esconde evidentemente Jordan está cabreado Ron pero que hiciste Ron claro que si mira lo que ha hecho Ron cuidado con Ron que ha hecho dos canastas excepcionales se ponen otra vez más 10 sin Jordan en la pista vemos las imágenes de Jordan vamos a ver si nos ponen la imagen bueno esta es la mejor asistencia del partido por este farm vemos que yo creo que siguen buscando bueno están buscando a Ron igual están buscando a Ron que ha hecho una actuación increíble bueno están más 10 último cuarto por delante los Boston Celtics de Larry Bird para cerrar la eliminatoria con Jordan lesionado a Larry Bird suspensión está solo pero no flotéis a Larry Bird no se le flota solísimo Larry Bird en suspensión excepcional en la canasta 17 puntos que lleva esta noche no había hecho un buen tercer cuarto Larry ahí está Harper para Pippen Tascotti y Pippen con la bola Tascotti ahí está el bloqueo cuidado que puede ser falta el ataque no es falta de Larry es falta del tío Larry defense claro le queda ahora Chicago aguantar en defensa intentar hacer un poco el partido que no sea tan frenético y ir dosificando y que siga apareciendo pues Pippen Ron Harper Demi Rodman también sobre todo no solo en ataque sino en defensa tiene que aparecer sobre todo Rodman y quién sabe si Chicago se puede llevar este partido cuidado que puede ser también una reivindicación del equipo entero que aquí no solo juega Michael Danny Rodman suspensión de Dennis no entra buena defensa de Majel Larry Bird cuidado la transición rapidísima buen movimiento como lo hace Larry bien defendido por Ron está Larry balón para París cuidado con París cuidado con París Ron Harper está Larry Bird está solo triple de Larry Bird excepcional 58-53 claro esto es un baloncesto también de altos quilates y eso lo sabe Larry sabe que si no está Michael Jordan tienen que pisar el acelerador y aprovechar las circunstancias ahí está ahí está entrando y va a entrar la que no está no coge el rebote ofensivo Scottie Pippen para abajo claro que si ya lo dice Micodina Marrategui Blues de Chicago joder Harper tío claro ahí Harper y le hicieron el amago salió Larry dándole el balón dentro a Dennis Johnson y se quedó Larry fuera en el triple ahí está Samper de 3 cortísimo rebote para Pippen cuidado que ya estoy viendo a Pippen bastante entonado Scottie ahí está Scottie reivindicándose Scottie Pippen con Larry Bird gole de 33 ahí está bola para Luke Lonley Luke Lonley con Robert París cuidado Luke ahí está Luke la bandeja no va a entrar el rebote París rebote para Robert París que es que tiene un dominio en la zona ahí está Ron Ron Harper que robó el balón sin mirar con la mano izquierda ahí está Tony Kukoc que no lleva mucha notación Tony Kukoc balón para Ron Harper Ron Harper intentando entrar rápidamente a ganar hasta Dennis Johnson que viene le hace la defensa ahí está Pippen de 3 triple de Scottie Pippen 62-53 para mantener vivo a su equipo sin Michael Jordan 5-53 para el final del último cuarto y del partido y quieren seguir vivos Chicago Bulls sin Michael Jordan está siendo épico lo que estamos viviendo la river debajo Dennis Johnson ahí va a ser fácil cuidado que aparece Lonley para intimidarle quien coge el rebote Robert París canastón canastón de Robert París debajo del aro 10 puntos no son muchos pero han sido importantísimos y la cantidad de rebotes que está cogiendo segundas oportunidades bola para Scottie tenemos comentarios Scottie claro y también unas manos ahí de Haller ahí está entrando Tony Kukoc para adentro estamos viendo aquí un partido espectacular con los Chicago Bulls con una actuación de Michael Jordan que estaba rozando lo épico Robert París otra vez transición rápida despiste despiste de Luke Lolli en la defensa y ya decimos la lesión de Michael Jordan que le vemos ahí en el tendón de Aquiles que ahora mismo le tiene fuera del partido y sus compañeros intentando aguantar la ventaja y ganar hoy en el Boston Garden para seguir vivos en el torneo porque si no quedarán eliminados ahí está bola para Dennis Rodman muy bien defendido creo por Magel efectivamente bien intimidado y rebote de Magel Larry Bird y la transición rápida al tío Larry ahí está Cocodrilo Dandy ahí está la cara está muy apurada y rebote para Pippen siguen aguantando los compañeros de Michael 4-40 para el final del partido Scottie defendido por Larry ahí está le hace el bloqueo Dennis Rodman Scottie Pippen Samper el infiltrado Samper ahí está Scottie va a perder el balón Scottie pero Scottie Scottie se está a escapar del balón Scottie ahí está Larry Bird rápido para Samper Bayaran Samper cuidado con Derrodman bien intimidado Dennis que trabajazo de Dennis Rodman cuidado que les le quieren regalar la victoria a su compañero Michael Jordan todos sus compañeros de Chicago y están currando mucho hoy en el Boston Garden Scottie Pippen se va debajo del aro Dennis Rodman bandejita para adentro Dennis Rodman canastón 8 puntos para él 4 de 8 66-57 y consiguen estar aguantando la distancia más 9 para Chicago Dennis Johnson rapidísimo entrando a canasta Ron Harper defendiendo Ron Harper salta y el rebote para Ron Harper pero Ron madre mía Ron Tony Kukoc cuidado posesión de Chicago va a ponerse por delante con la máxima en todo el partido Tony Kukoc no consigue anotar Tony coge el rebote Samper se levanta el pabellón de Boston que está viendo como no están aprovechando la ocasión de que no esté Michael Jordan sobre el tablero ahí está desde la bombilla Larry Bird para adentro excepcional Cocodrilo Dandy buena defensa de Chicago efectivamente le está poniendo muy difícil en las cosas Chicago en la defensa y están dificultando mucho la anotación de todos excepto bueno Larry ahí está Scottie delante de Larry Bird Scottie pero Scottie Pippen que excepcional canasta ya lleva 18 puntos cogiendo el testigo y 68-59 más 9 para Chicago y quedan 3-11 para el final del partido Samper Larry Bird con la bola cuidado con Larry que está haciendo una eficacia demoledora Larry que movimientos de Larry fundamentos de Larry Bird Cocodrilo Dandy como la hizo la bandejita al cristal y para adentro está Scottie Pippen con Larry Bird vaya duelo de 33 está siendo el duelo sin Michael Jordan en la pista por eso lesiona Scottie y se lleva la falta no consigue notar falta de mager tiros libres para Scottie Pippen lo decía Micodina Scottie Scottie porque todos los jugones sonríen igual efectivamente hoy Scottie que le vemos también le vemos serio pero sin duda un auténtico jugón y es verdad Micodina porque todos los jugones sonríen igual y Scottie Pippen va a lanzar el primer tiro libre de esa falta recibida por Mangel 68-61 mantiene la ventaja Chicago para adentro Scottie se va Kukoc que levanta la mano como los luchadores que aguantan en una auténtica batalla para Chicago que está haciendo un partido épico bueno estamos viviendo pues al final parece que va a ser una actuación histórica de Michael Jordan estamos viviendo una actuación histórica de todos los Chicago Bulls del 96 segundo anotado también por Scottie 70-61 2-46 para el final del partido y poco a poco lo están consiguiendo Larry que está pensando cómo tienen que hacer pero como decía Micodina está siendo una muy buena defensa y ahí vemos hablando unos con otros intentando completar un trabajo difícil que es ganar en el Boston Garden sin Michael Jordan ahí tenemos el marcador y el jugador del partido nombrado New Balance Michael Jordan que creo que sigue siendo el máximo anotador del partido pese a caer lesionado es que vaya recital nos estaba dando Michael Jordan tenemos la asistencia Scottie Pippen mates canastas en oposición pues un auténtico recital de Don Michael el triple me llamo Michael Michael Jordan y ahí está París poniendo el balón en juego Dennis Johnson una tarea difícil también la que se está enfrentando Celtic sobre todo anímica vemos el pase y cómo intenta robar Scottie Robert París sale a intentar Robert París vuelve a coger el rebote ofensivo qué importante está siendo Robert París porque no está fallando en esos rebotes segundas oportunidades y vuelve a poner el menos 7 en el marcador para su equipo 70-63 7 arriba Chicago ahí vemos a Scottie a punto de robar cuidado Larry que le está metiendo el mandoble Denny Rodman Denny Rodman cuidado Denny Rodman muy obstaculizado el rebote de Scottie pero Scottie vaya rebotazo ha escogido Ron Harper sigue la posesión para Chicago 2 minutos 7 para el final ahí está Ron Harper intentando entrar a la canasta se va a acabar la posesión Michael delante se acaba la posesión pero Harper se acaba la posesión pega el aro el rebote para Michael 7 arriba para Chicago posesión para Boston 70-63 se levanta el pabellón intentando inyectarle la adrenalina a su equipo ahí está Denny Johnson ¡tapón! ¡taponazo! ¡taponazo de Denny Rodman importantísimo! Scottie Pippen va a pisar fuera Scottie ha botado fuera el balón será posesión para Boston tenemos comentarios este partido es de los Bulls dice Haller mira Micodina ahí estoy hasta nervioso Haller menudas leyendas qué partidazo y sí es que encima aparte Micodina Harper vaya piedra estaba apurado estamos viendo cuidado el triple de Harper del infiltrado no entra pega en el hierro se sale dentro le hace la corbata y es que estamos viviendo un partido no solo con la tensión de que se enfrenten estos dos equipos los Boston de los 80 y Denny Rodman debajo de la ola la regina importantísima de Denny Rodman 72-63 lo pueden conseguir los compañeros de Michael Jordan sobreviviendo una lesión en el tendón de Aquiles de Michael pincho de merluza qué tortilla efectivamente está siendo una defensa épica Mahé Mahé le está haciendo la vida imposible Denny Rodman vaya partido de Denny impresionante 72-63 solo un minuto para el final del partido puede que lo estén consiguiendo están cerca los compañeros de Michael de dedicarle la victoria por su lesión ahí está Luke Lolle y suspensión de Lolle que no entra el rebote no lo consigue Danny Rodman posesión para la River vamos a ver qué hace Boston la River se les está atragantando el partido a Boston sin Michael cuidado muy fortale ese disparo ese lanzamiento y Robert Paris que vuelve a coger otra segunda oportunidad excepcional 72-65 43 segundos harán una posesión larga Chicago intentarán consumir todos los segundos de la posesión si pueden Scottie Pippen vaya tensión en el Boston Garden a punto de conseguir Chicago la machada de ganar a domicilio y forzar el tercer partido sin Michael Jordan lesionados desde el tercer cuarto y está Scottie Scottie para Danny Rodman delante Majel como le está colida pincho taponazo a Danny Rodman cuidado 72-65 20 segundos Samper de 3 no entra vaya Pedro vaya piedra de Samper del infiltrado 72-65 lo tienen lo tiene Chicago lo tiene Chicago y esto creo que se va a acabar con esta posesión porque es un más 7 en el marcador y Chicago lo va a conseguir tenemos la machada impresionante no lo pudieron conseguir Kobe y Shaq en el pabellón de San Antonio pero lo han conseguido los Chicago Bulls de Michael Jordan excepcional y es que ponía lesión de Michael Jordan de 2 a 4 semanas y no sé realmente qué tiempo físico hay entre partido y partido realmente ahí dice mi codina jaja que hace el manco de Samper jugándose tiros en ese equipazo vaya bug efectivamente voy a ver si puedo hacer porque creo que se puede mover un poco el minutaje y pues hacer que igual Samper pues no tenga minutos o algo así ya miraré pero bueno lo que hemos tenido es que vamos a tener tercer partido el primer tercer partido y lo vuelven a forzar los Chicago Bulls del 96 como ya hicieron en primera ronda y bueno tenemos un partido en el que Chicago ha sido impresionante o sea ha superado pues en el porcentaje de triples de tiros de campo igualado también ha sido igualado en la zona más segundas oportunidades pese a los rebotes de Paris los suplentes de Boston han estado un poco mejor pero bueno es que hemos visto yo creo que un partidazo completísimo de los Chicago Bulls que han ganado 72 a 65 sin Michael Jordan durante la segunda parte del partido un Michael Jordan que creo que ha sido el máximo anotador del partido pese a todo lo que no jugó o sea vamos a verlo bueno la River partidazo 24 puntos pero bueno no tan buenos porcentajes de la River 11 de 20 o sea ha hecho buenos buenos puntos pero podría haber hecho más realmente para lo que se ha jugado un Robert Paris excepcional 16 puntos 13 rebotes creo que es un partido brutal de Robert Paris aunque a Mahel Mahel le ha ganado la partida Dennis Rodman yo creo ahí dice a ver tenemos comentarios ahí veíamos bueno voy a ir un poco para atrás en los comentarios ahí lo decía Jale este partido es de los Bulls lo han conseguido yo creo que es la primera hazaña realmente de un equipo aparte de que ha sido la primera lesión y encima ha sido una lesión de Michael Jordan en este campeonato donde hay tantos jugadores clásicos y que se haya lesionado encima Michael Jordan y su equipo todavía haya conseguido ganar en el Boston Garden y que era lo único que podían hacer ganar fuera de casa para no quedar eliminados y forzar un tercer partido y bueno creo que ha sido espectacular vemos Haller que decía Taponaco el pincho de merluza que decía Micodina y bueno dice Angelotti sí, 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 papá Caro Haller vamos Micodina voy a mirar los trucos para recuperar las lesiones de forma rápida a ver a ver si se puede no lo sé realmente si es posible recuperar esa lesión pero bueno de dos a cuatro semanas teóricamente estas son semifinales de conferencia no sé cuánto pasa entre cada partido porque está el mejor de tres evidentemente pero después hay final de conferencia después las finales de la NBA evidentemente sin Michael Jordan no sé si se pueden ganar unas finales de conferencia contra los Boston Celtics del del 65 o los propios Chicago Bulls del 93 pero bueno ya veremos a ver qué sucede con Michael Jordan y esa lesión cuánto pasa entre cada semana realmente no lo sé no sé si cada partido que juegas es una semana entonces si son solo dos semanas pues igual se juegan otros los otros dos segundos partidos que serán mañana los retransmitiré mañana por Twitch a partir de las 7 y media de la tarde de 7 y media a 9 y media y serán bueno ahora repasamos el cuadro y os explico un poco todo vamos a simplemente a ver los puntos es que es impresionante en 20 minutos que jugó que ya fue una minutada buena hasta el tercer cuarto metió 31 puntos estoy convencido que hubiera llegado a los 50 puntos hoy Michael Jordan 14 de 20 y eso que se lesionó al principio del tercer cuarto o sea iban 50-40 impresionante vemos las mejores jugadas de Michael Jordan en la pantalla en miniatura Scottie Pippen excepcional partido 20-10-3 o sea doble doble de Scottie Pippen también doble doble de Denny Rodman que creo que ha sido importantísimo para ganarle la partida a Magel 10-15 para él Ron Harper 7-2-4 partidazo de Ron Harper Tony Huckoo no ha estado fino en la anotación y Luke Lonely como siempre pues no ha sido fuerte en la anotación pero bueno cogió algún rebote importante y bueno creo que ha sido un partidazo impresionante Scottie Pippen y Denny Rodman para intentar seguir en este campeonato y lo han conseguido han forzado el primer tercer partido que tenemos de estas semifinales de conferencia que es lo que queremos así que nada vamos a ir a ver el cuadro y podré creo que entrar en plantilla e informar un poco más de las de las de la lesión de Jordan a ver si nos pone algo más tenemos mi codina talón de Aquiles difícil sí a ver lo bueno es que ponía esguince esguince en talón de Aquiles me pareció leer pero sí puede ser complicado la cuestión es esa que yo ahora vemos aquí el el empate a uno que tenemos y tenemos tendremos en el United Center el siguiente partido que ya nos lo pondrá aquí en el calendario efectivamente ya es aquí el tercer partido y claro yo lo que no sé es cada uno de estos partidos cuánto efecto tiene porque no hay un calendario físico realmente en playoff no es como la la temporada regular que si te pone un calendario por meses y te pone lo que no sé si pero bueno visto lo que ha conseguido hacer Chicago no sé si Chicago sin Michael Jordan igual pueden ganar en su casa a los Boston Celtics de la River sería una sorpresa que Larry que Larry Rivera y su equipo no consiguieran ganar a unos Chicago sin Michael Jordan pero visto como han aguantado pues quién sabe lo que podemos ver vamos a ver mañana yo os decía que a partir de las 7 y media de las 7 y media a las 9 y media retransmitiremos los dos siguientes partidos y será pues Golden State Warriors que irá a la cancha de San Antonio a conseguir lo que no ha conseguido hoy Los Ángeles que han quedado eliminados ganar a la cancha de San Antonio y forzar un tercer partido con ese equipazo espectacular de Golden State que a los Splash Brothers de Stephen Curry Clay Thompson Draymond Green se unió Kevin Durant y pusieron un récord de 73 victorias en Liga de Regular y ahora mismo están en el alambre por otro gran equipo de Tim Duncan y Tony Parker al que se les unió Kawhi Leonard los equipos representantes de la generación de 2010 que ahí están que se enfrentarán a San Antonio que ha quedado campeón de la generación del 2000 por decirlo de alguna manera y también veremos mañana pues el segundo partido en el United Center de los Chicago Bulls del 93 donde viajarán los Boston del Señor de los Anillos saliendo de su tierra media y yendo pues a ese United Center a intentar cerrar la eliminatoria a domicilio algo que bueno creo que se lo pondrá difícil el otro Michael y veremos a ver si no se toma la ventaja ahí la revancha la revancha ese Michael más joven que igual recibe pues es una llamada de un teléfono fijo que suena en la calle y le dice cuidado con esos Boston que te lesionan y dice a ver que dice mi codina 15 rebotes del Carpanta sí, sí el partido de Danny Rotman ya lo lo pensaba yo también en el primer partido que luchando contra Magell y contra Paris Danny Rotman tenía que hacer partidazo y encima sin Michael Jordan en su equipo pues el partidazo de Carpanta ha sido excepcional y esos 15 rebotes muy importantes y el final es al mejor de 5 la final porque claro si ponía todos los partidos al mejor de 5 o de 7 esto claro se me alarga mucho y claro yo por la voz más o menos creo que puedo hacer dos partidos al día pero claro tampoco puedo retransmitir todos los días de continuo entonces pues más o menos me voy tomando un día entre pues más o menos primeros partidos y segundos partidos y cambios voy haciendo un día de descanso y así pues la voz más o menos la puedo ir manteniendo porque claro al final son partidos que van muy rápido y me meto en una tensión totalmente de locura eso sí la final una vez llegados a la final y habiendo hecho un poco la criba porque también lo dije al principio yo quise hacer este torneo al mejor de 3 como mínimo porque creo que el factor cancha y jugar en un pabellón u otro siempre da juego y es importante en la NBA se juega 7 y siempre pues tener el factor cancha ir a jugar a las otras canchas es algo importante y claro hacerlo al mejor de uno jugando en una cancha del mejor es un poco injusto entonces pues así se mete un poco el valor cancha y al mejor de 3 pues sigue siendo un poco más que nada para que no se nos alargue mucho y aún así la final al mejor de 5 aunque podría haber metido al mejor de 7 la final pero bueno ya lo iremos viendo nada y ya os digo que hay más proyectos en mente para los que hoy sobre todo muchas gracias a todos los que lo que os habéis pasado y habéis estado comentando a Micodina a Angelotti85 a Haller a Dritz por supuesto por ese raid nada yo os lo agradezco mucho que estéis aquí al otro lado pues en directo haciendo esta retransmisión más amena y disfrutando de del básquet de este básquet histórico pues que nos mete también en la tensión que ya decía Micodina que estaba hasta nervioso pues yo también yo a veces también estoy nervioso porque se vive de una emoción y realmente no sabes lo que va a pasar y es bonito incluso mirar a lo que nos hemos enfrentado una lesión de Michael Jordan que por cierto vamos a ver y ya os decía que bueno tengo más proyectos en mente aparte de hacer este playoff más temporadas pero se me ha ocurrido he descubierto un modo que se llama temporada y puedes coger aparte de hacer una de las mejores franquicias de la historia o sea están estos equipos que son equipos anuales plantillas de un año concreto pero también están por ejemplo Los Ángeles Lakers All Time San Antonio All Time y son los mejores jugadores que han jugado en las franquicias a lo largo de toda la historia o sea se juntan en los equipos se juntan los mejores de Los Ángeles entonces están Magic Johnson con Kobe Bryant con Shaquille O'Neal o sea se montan unos equipazos alucinantes y se puede hacer una temporada simulada o sea yo podría meter los 36 equipos All Time de todos enfrentarlos en una temporada simulada y que se generara eso lo haría pues durante una tarde rápidamente se le va dando fecha a fecha vamos viendo como avanza tal y al final se cuadra todo se monta un play-in porque este es el 2022 tiene play-in y después se generaría también los emparejamientos según las simulaciones como han ido iríamos viendo poco a poco son en una tarde en una jornada en una hora o dos más o menos se simula todo y se genera el cuadro y tendríamos un cuadro que le podríamos llamar NBA Play-Off All Time un cuadro como este pero de los mejores equipos las mejores franquicias de la historia y sería pues otra versión se me ha ocurrido hacer lo mismo con esto con estos mismos equipos porque estos los coloqué yo más o menos por títulos pero se puede simular también una temporada completa con todos los que hay con los Philadelphia de Iverson y simular esa temporada para más más que nada colocarlos en el cuadro y después pues hacer hacer estas simulaciones ya eso pensaré pues eso meter una final a 7 o quitar las lesiones no lo sé ya haremos viendo y aún así como es la primera vez que estoy haciendo esto pues poco a poco vamos viendo cómo conseguirlo mejor y al final pues eso se encontraron una configuración guapa que al final nos haga ver partidos espectaculares y sobre todo únicos que nunca es más por ejemplo el que os decía de las franquicias pues un equipo con Magic Johnson Kobe Bryant Karim Abdul-Jabbar Shaquille O'Neill pues jugando a la vez al baloncesto pues sería guay y enfrentándose contra todo vamos y nada pues poco a poco iremos dando con la tecla y yo pues nada me pondré aquí al otro lado que de momento ya se lo dije se lo dije a mi primo yo estoy retransmitiendo con la Play porque no tengo los medios para tener una cámara todavía para manejar con el OBS y demás pero bueno poco a poco iré metiéndole más más nivel aquí a la retransmisión y de momento pues bueno espero que poder mostrarlo lo mejor posible que estéis disfrutando y antes de de marcharme y despedirme voy a ver lo de la lesión que es que claro esto tiene dentro esto tiene unos parámetros increíbles porque esto aquí lo veis que se ven los máximos anotadores de todo el torneo Magic Johnson bueno jugadores que ya están eliminados y ya dejaron ahí el nivel evidentemente si se hace esto partiendo de una temporada simulada también estarían los valores de la simulación diciendo pues quién ha sido mejor hay un All Star entre todos los de todos los tiempos o sea se monta un un quilombo mira ahí está Michael Jordan esguince de tendón de Aquiles dos a cuatro semanas vamos a ver si puedo entrar en la plantilla aquí elijo este equipo estadísticas del jugador pues vamos a ver a ver Dritz dice dale ahí que está guapo claro que sí bueno sí a ver primero iremos pues con este NBA Playoff Classic que es como el primero así un poco de base que después se pueden repetir temporadas pero bueno me ha gustado eso que he descubierto de simular una temporada y meter todos los equipos y que se coloquen ellos según el rendimiento de una simulación y que se coloquen ellos en el cuadro yo retransmitiría siempre el cuadro evidentemente no retransmitir toda una temporada o sea eso es de locura y vamos a ver ah no estoy cambiando el jugador bueno los títulos los títulos se mueve de Michael estos son ya cosas de toda su carrera historial de lesiones triángulo vamos a ver aquí actual esguince en el tendón de Aquiles o sea primicia de Michael Jordan característica puede agravarse cuidado es que encima es que esto tiene un nivel de detalle que es de locura o sea este juego es muy loco lo que os decía de la temporada hay un puedes meter un draft fantasy de jugadores clásicos de jugadores inventados hay una liga menor hay puedes cambiar crear franquicias nuevas es una cambiarte de ciudad es un es un quilombo impresionante pues bueno fecha de la lesión proyección de recuperación 15 de mayo de 2022 vamos a ver vale y ahora como puedo ver yo la fecha en la que se han jugado otros partidos recuperar 99% vale creo vamos a ver si puedo ir aquí al playoff y ver por ejemplo ver el marcador de este del partido uno por ejemplo vale este eh donde pone la fecha no la pone no la pone este partidazo además partido número uno de Magic Johnson con 40 puntos fue espectacular y aún así perdieron 95-91 vale partidazo este no pone la fecha bueno mañana cuando pasemos al siguiente partido porque igual están siendo claro todos los partidos están siendo el mismo día yo que sé igual Michael Jordan ya no puede volver a jugar es que no lo sé realmente no me refiero a ver porque yo le doy aquí a guardar claro es un quilombo bueno es un quilombo dice mi codina yo me tiro aquí 24 horas contigo y hago de Damien claro que sí mi codina muchas gracias como va a poner fecha os digo lo de poner fechas porque vamos a ver por ejemplo yo voy a guardar aquí ahora yo guardo aquí a ver igual hay que también un calendario vamos a ver en las redes sociales es que tiene hasta redes sociales esto redes sociales vemos ahí tendencias tendencias los celtis del 65 no de goad lesionado espera estar ausente claro y te lleva aquí y es el derecho encima es el izquierdo el que tenía un poco más es que a ver os digo lo de las fechas porque yo le doy aquí le he dado a guardar por ejemplo aquí no hay un calendario aquí ¿no? acción de equipos estadística de equipos no no hay bueno he guardado voy a guardar otra vez por si acaso y yo salgo de aquí de este menú lo vais a ver ahora conmigo voy a esperar a que se quite el balón ahora salgo lupita cura jordan y claro tú sales aquí al menú principal ¿no? y esta es en mi liga el modo este es el modo que os digo yo el de temporada que lo he probado y claro te pone fechas porque hay un calendario y aquí pone fecha 27 de abril o sea teóricamente es como si este playoff ficticio se estuviera disputando en unas fechas de o sea en un día concreto entonces claro ponía fecha recuperación 15 de mayo me parece claro no lo sé lo veremos cuando avance o sea en cuanto vaya avanzando mañana según juegue otro partido porque claro yo quiero ver este marcador mira 28 de abril día del partido 28 vale y esta final ¿cuándo es? no y esta no lo pone esta tampoco vale es un día cada partido yo creo que no no hay manera de que juegue Michael porque si este es el día 28 este es el día 28 también este es el 29 el tercer partido es el día 29 29 aquí habrá otros igual 3 partidos 30 1 2 3 y aquí si va sí si no hay descansos y nada lo único eso que pongamos el DeLorean y nos vayamos todos a la recuperación de Michael no nos queda otro Dallas San Antonio dice Dritz no llega no no yo creo que no va a llegar a no ser que en un cambio o sea cuando acaben las semifinales de conferencia de camino a las semifinales de conferencia haya 2-3 días y después haya otros 2-3 días hasta las finales pues igual llega pero claro ya va a tener que ganar sin Michael Jordan las semifinales de conferencia entonces que puede pasar ya veremos a ver que pasa pero bueno si te da a San Antonio el que pasó este nada le das aquí pone simular ronda no le puedo dar aquí porque se lía pardísimo o sea se simulan todos los partidos el tercero y los otros dos se simulan hasta llegar al de San Antonio pero no no pone la fecha claro es la movida que al ser un playoff no hay un calendario porque en la temporada si te ponen empiezas en septiembre y vas adelantando el calendario y vas avanzando pero aquí no te lo está poniendo pero bueno a ver podemos verlo por el calendario que están jugando ahora hoy es día mayo no lo sé ah no pero no puede ser como el de la vida real porque la vida real es a 7 y este es a 2 Jordan juega con su tercera pierna dice Nico dime no problem no 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 quita claro claro no pues nada a ver está complicado que vuelva a jugar Jordan porque claro evidentemente no hay una vez que están las lesiones activadas me imagino que aunque las desactive no se le va a quitar la lesión por arte de magia no sé si probarlo porque bueno ha sido realmente un fastidio que se lesionara a Jordan yo incluso tenía las lesiones bajas las tenía un 20% la posibilidad de una lesión pero casualmente pues se ha dado en una circunstancia de Michael Jordan en pleno apogeo y bueno también nos ha nos ha mostrado que los Chicago Bulls también son capaces de ganar sin él así que bueno tenemos un tercer partido así que nada después de este repaso que hemos dado de descubrir un poco más acerca del campeonato de las de cómo van las lesiones y de y de cómo de cómo está el tema pues nada pues muchas gracias sobre todo a todos los que habéis estado al otro lado disfrutando de este NBA Playoff Classic de este pedazo de partido que hemos vivido entre Larry Bird y Michael Jordan aunque nos dejó sin el duelo al final pero bueno el equipo consiguió forzar ese tercer partido ganando en el Boston Garden así que ya tenemos un tercer partido que ya iremos viendo cuándo será pero bueno de momento mañana ya ya os invito a que os paséis por aquí a partir de las 7 y media de la tarde más o menos iremos primero con vamos a ver el calendario ahí lo tenemos primero creo que efectivamente el de Golden State Warriors 2017 viajando a la cancha de San Antonio Esper 2014 para ver quién es el mejor de la generación de los 2010 y enfrentarse a unos San Antonio Esper 2005 que ya están esperando a ver quién es su rival en las finales de conferencia y también veremos pues ese segundo partido entre los Boston Celtics del 65 de Bill Russell que salen de la tierra media para visitar el United Center de un Michael Jordan más joven que seguro que que algo ha sentido en el pie de su Jordan del futuro y veremos a ver si son capaces de ganar en su casa en Chicago para forzar un tercer partido también contra Boston y brindarnos una conferencia este totalmente apasionante así que ahí dice eres mejor que Edrid dice Nicodina nos vemos mañana más nada un placer a vosotros de verdad muchas gracias por habernos hecho compañía aquí entre todos también es muy bonito esto de ir comentando el partido y ver y ver todo lo que lo que vamos viviendo todos los nervios con lo que se vive también en un torneo pues así de este estilo único así viajando en el tiempo y te ganaste una sub y lo perdió Edrid sigue bueno yo sobre todo pues a ver de momento tengo muy pocos seguidores creo que no no puedo tener ni suscripciones ni de momento pero bueno os he invitado pues eso a que me sigáis y tenéis aquí en el canal de tweets tenéis el instagram donde voy poniendo pues unos unas publicaciones para pues a las que hora a que hora van a ser los partidos también lo pongo en el twitter que el twitter en vez de ser delai delama es al revés es delama delai y también pues el youtube donde subo los partidos todos los días y siempre que acaban están subidos al mismo día o al día siguiente y también los dejo ahí subidos para que podáis verlos cuando queráis y nada sobre todo muchas gracias a todos por haber estado ahí dice sigue en tweet ya lo hice tiene todos los vídeos subidos si si en youtube están y también evidentemente también hago colecciones aquí en tweets por si queréis verlos aquí también en diferido que quedan como en destacados y eso y en instagram y en twitter pues los utilizo pues para subir pues eso una previa para ver cuando van a ser los partidos de ese día y un poco la crónica de los resultados de lo que va pasando no sé que años tienes pero eres el futuro de la NBA en España nada ya tengo yo soy de la misma edad de dritz yo ya tengo ya tengo una edad yo por eso también tengo esa movida de haber vivido la NBA con Andrés Montes que sin duda la descubrí con él y claro vivir esos partidos con Montes y con Daimiel ese Vince Carter claro yo tengo yo soy del 86 además joder dritz y yo mi primo y yo nos llevamos 15 días somos del 86 y yo vi ese el All Star del 2000 el concurso Mates del 2000 con Vince Carter con el Tracy McGrady tirando la tablero toda esa movida pero bueno yo sobre todo tampoco soy lo dije al principio cuando empezaron a ver estos partidos yo sobre todo no soy un experto del juego en sí o sea yo soy sobre todo un fan de la NBA me parece un deporte fantástico y lo llevan a un nivel de exigencia brutal he visto partidos impresionantes el año pasado el séptimo partido entre Milwaukee y Brooklyn Nets me flipó estar despierto a las 6 de la mañana cuando se hacía de día y ver ese partido hasta la prórroga me pareció una locura y toda siempre siempre he visto partidos impresionantes y aunque no sea un experto si intento transmitirlo pues sobre todo con la misma pasión que me lo han transmitido a mí pues sobre todo eso Andrés Montes y también ahora que lo hace muy bien Guille lo hace muy bien lo hace muy bien todos los que narran la NBA ahora y bueno pues es un placer que os haya gustado ahí está mi codina yo del 82 yo el triple de carry contra Oklahoma también cojo top 3 de mi vida claro es que al final hay muchos momentos épicos de la NBA y yo vamos es un deporte que lo llevan a un nivel me parece estratosférico y pues no sé encontrar este este NBA 2K22 que yo lo empecé haciendo con el 20 todo partió creo lo expliqué lo expliqué bueno cuando empezaba la intro y tal de descubrir que había estos equipos clásicos y un Kobe contra Jordan y yo hostia puedo jugar Kobe contra Jordan y no sabía cuál escoger de los dos y dije hostia pues no voy a escoger a ninguno y le di y vi un partidazo impresionante de baloncesto y a partir de ahí pues con el tiempo se me ha ocurrido hacer esto incluso pues eso desarrollarlo más y hacer pues eso la temporada simulada igual con el all time y este 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 torneo pues para para ver para ver por lo menos quién quién puede ser el mejor equipo quién juega pero también evidentemente como se pueden hacer temporadas y podemos volver a hacerlo pues a ver quién va sumando más triunfos con el futuro y pues nada entre todos pues hacer un poco de baloncesto espectacular entre los mejores de la historia que es algo bonito y nada pues eso dice Micodina pues descansa que mañana se viene la venganza de Jordan del 93 pillaré pizzas claro que sí pues muchas gracias Micodina gracias a todos gracias Drits gracias Angelotti gracias a Haller gracias a todos los que habéis comentado por aquí no sé si me dejo alguien pero bueno de verdad que hemos creo que hemos pasado un buen rato y mucha emoción hasta una lesión de Jordan que nos ha dejado un poco y nada bueno yo voy a vamos haciendo lo que podemos y nada me alegro mucho de que hayáis disfrutado y mañana pues eso a partir de las 7 y media por aquí andaremos para vivir estos segundos partidos de las semifinals de conferencia entre Golden State visitando a San Antonio del 2014 y a los Boston Celtics del 65 buscando cerrar la eliminatoria contra Jordan los Chicago Wolves del 93 que seguro que buscará venganza como dice ahí Micodina claro que sí muchas gracias claro que sí I love this game viviendo la magia del básquet muchas gracias a todos y mañana nos vemos un placer gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.